¿Qué es la Fundación FIDE? La Fundación FIDE coincide en dos circunstancias, que es un profesional del derecho de la vacía especialista en estos temas, en mi caso soy ingeniero industrial y un coleccionista, cuestión que nos une también a ambos, porque los dos pertenecemos a la asociación 9915 que acoge a coleccionistas privados. Y por empezar por algún tema, siempre hay uno muy recurrente y es que es importante tener un documento de arte que justifica que nosotros somos propietarios de una obra. Y aunque parece la pregunta un poco peregrina, la verdad es que conocemos cantidad de datos y me imagino que Rafael en su despacho se encontrará con mucha casuística, en donde cuando le preguntas a un coleccionista por qué ha comprado hace 30-40 años, pues no tiene un albarán, no tiene un documento y por tanto parece que da la impresión que la obra no existe. Así es Jaime, si me permites nos tuteamos y muchas gracias por tu acogida. Pues sí es cierto y la verdad es que haces muy bien sacando este tema como punto de arranque porque cuando compramos o cuando adquirimos por cualquier medio una obra de arte o cuando la heredamos, aunque en el arte contemporáneo el tema de la herencia, pero todo llegará, porque van pasando los años también para los artistas más recientes, pues hay que intentar tener una determinada documentación general, igual que la tenemos cuando compramos otros bienes muebles, un automóvil o cualquier, o un reloj, te dan un recibo, te dan un documento y quizá con la pintura, la escultura y otras modalidades de arte contemporánea, pues a veces llevados de la pasión del comprador, y también al considerar lo que son elementos del círculo privado, forman parte del equipamiento, de la decoración de nuestras casas, no caemos en algo tan elemental. Y luego, por ejemplo, por razones fiscales, es muy importante tener un recibo, un documento, una certificación de la obra que se puede luego reconstruir, pero es muy complicada. Son bienes muebles, aquí no hay un registro de la propiedad, aquí no hay intervención notarial, por tanto, la documentación que al final vamos a necesitar en caso de venta o para justificar el puesto de adquisición ante el cisco es la que nosotros tengamos. Claro, porque además los elementos patrimoniales se pueden llegar a alcanzar cuotas de gravamen importantes, ¿no? Si tú no justificas la fecha y el importe de la adquisición, pues puedes encontrarte con un problema de tributación de una plusvalía que Hacienda puede entender que se ha producido en fecha muy posterior a la real e incluso en cantidades muy elevadas podríamos estar ante un problema hasta de blanqueo de capitales. Por tanto, este tema de la documentación, mi consejo sería que los coleccionistas revisen el estatuto, el estado documental de todas sus obras y cuando no estén documentadas acudan al vendedor, al artista o a quien en cada caso proceda para reconstruir esos documentos, cosa que se puede hacer y que luego es mejor hacerla prevenir que tener que curar en el último momento, como a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión. Como tú conoces, desde la asociación siempre nos preocupó este tema y hemos insistido mucho a los socios en la importancia, en el presente, de que cada vez que se compre una obra se solicite una factura en cuya factura aparezcan claramente los datos, no solo económicos, sino de descripción de la obra y a lo que llamamos normalmente título de propiedad, porque ese va a ser el documento estrella que va a guiar junto con la obra. Como también conoces, sabes que pedimos como complemento a la obra, pero ya sobre todo por darle más valor al conjunto, pues un certificado, a ser posible que sea tanto del galerista como del artista en donde se recojan las características de la obra y si es posible se le añada algún criterio más para los efectos de durabilidad, de conservación, etc. ¿Ese documento de compraventa, a tu criterio, es un documento que tendría que tener algún elemento más a lo que es un habitual de una factura? Yo sí, yo en el caso, bueno, todo depende, como es obvio, del valor, del valor e importancia de la obra. Pero yo, siempre que la obra tenga un cierto valor, siempre va a tener un gran valor sentimental, por eso las compramos, nadie estamos aquí para negociar con los coleccionistas y con las obras de arte, sino por amor al arte y por amor a nuestras cosas. Pero yo recomiendo hacer un contrato, un documento, y en la asociación tenemos modelos al efecto, un documento breve, pues como el que se hace, antes ponía el ejemplo, cuando se compra un coche, un vehículo, que es un bien, que no es que sea el valor de una casa, pero que representa una inversión importante y ahí sí que firmamos un contrato con el concesionario correspondiente. Aquí habría que hacer lo mismo. Por lo tanto, sería un pequeño pack documental, no es muy complejo, con el contrato, contrato de compraventa, la factura que nos tiene que emitir el vendedor, que dependerá de sus circunstancias, pero tiene que existir en todo caso, y el certificado de autenticidad, acompañado, por supuesto, de una fotografía, un registro gráfico de la obra que se trate. Es algo muy sencillo. Las compras, habitualmente, los coleccionistas nos dirigimos con normalidad al galerista y sobre él hacemos una compra en donde el grabado en que lleva es el habitual del 21%. Pero también se dan casos en donde el coleccionista, muchas veces por intercambio, también vende obra a los galeristas. Muchas veces, pues insisto, por el concepto de cambio, yo te vendo mi obra que me vas a dar otra mayor. ¿Cómo usan esas facturas de un coleccionista a título particular ante una galerista que puede ser una sociedad limitada o no? Bueno, eso, a efectos del IVA, lo primero que hay que decir es que en España tenemos un IVA muy alto, porque el 21% para una obra de arte, pues yo pienso, comparándolo con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el impuesto sobre consumo, que sería el equivalente, allí no hay IVA como tal, es el 8%. El 21% es una barbaridad y sobre todo no discrimina lo que es una obra de arte, que se entiende que es un producto cultural y que merece una atención tributaria especial de cualquier otra mercancía. Es decir, es lo mismo que tributa la venta de una parcela o la venta de un automóvil o cualquier venta de consumo. Esto es lo primero que hay que hacer es rebajarlo. Bien, ahí en el caso que tú comentas de cruce de facturas, hay que ver caso por caso, pero es distinto porque en el caso de la compra por el galerista, como el galerista es un revendedor y es un comerciante, y si se ha acogido un régimen especial de IVA, que es el régimen de bienes usados, tiene derecho a que la base imponible del IVA se va a reducir mucho porque es el margen de beneficio que él tiene en la operación, no el valor. En cambio, el que está más penalizado, por así decirlo, es el consumidor normal, el coleccionista, que sí tiene que pechar con ese 21%, salvo que la venta proceda directamente del autor, en cuyo caso creo recordar que hay un IVA, y sí, un IVA reducido del 10%, pero claro, no es tan frecuente comprar al autor como comprar al vendedor. De todas formas, insisto, no es un tema que esté bien resuelto en la legislación fiscal actual. Hay una última casuística por cerrar el tema, que es la venta entre particulares. Esa venta particular es que, claro, el particular no emite IVA, normalmente sí paga transmisiones, quiero recordar, y esas transmisiones, como están pasadas a su autonomía, cada una será la que toque. ¿Aconsejas también un documento? Bueno, una de las razones por las que antes aconsejábamos que hubiera una compra-venta precisamente para presentarla y liquidar ese impuesto, que a nivel estatal, digamos, el marco del ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en este caso sobre bienes muebles, es el 4%, pero como tú bien decías, es un impuesto igual que sucesiones y patrimonio que está en España transferidos a todas las comunidades autónomas, y algunas tienen tipos bastante más altos. Si no recuerdo mal, en Andalucía el ITP es del 8%. Por tanto, es un gravamen, en las ventas entre particulares, hablamos ahora enormemente fuerte, y sobre todo es un gravamen que no se puede repercutir, es decir, es un mayor precio de la obra. Es obligatorio, por tanto, ese documento de compra-venta, que es una razón más, como decía, para su existencia, hay que presentarlo a liquidar. Todo esto, pues puede ser un cierto engorro en el momento de comprar la obra, pero yo como abogado, pues tengo que recomendar vivamente que los compradores lo hagamos, porque si no, puede surgir un problema serio. El costo le soporta el comprador. Ese sí, más el 4% va al comprador en las ventas entre particulares, y de nuevo, no hay ninguna, digamos, excepción o privilegio fiscal por tratarse de un cuadro, de una foto, de una escultura, del régimen normal. Hay un tema que preocupa mucho a los coleccionistas españoles, y yo no sé si por envidia respecto a los americanos, ¿no? Como cuando uno va a cualquier museo americano, aunque sea institucional, pues ve en la sala el nombre de una persona privada que ha cedido obra. Y nos cuentan, y nos cuentan con mucha frecuencia, que muchas obras son entación en pago, para pago de impuestos. ¿Lo tenemos bien contemplado en España, esa posibilidad, o en la adacción en pago? Pues sí y no, es decir, la adacción en pago está prevista, está prevista tanto en el impuesto sobre la red para las personas físicas, como en el impuesto sobre las sociedades, pero la última palabra la tiene Hacienda, la tiene la agencia tributaria. Es decir, tú no tienes, el coleccionista, el propietario, no tiene un derecho a pagar el impuesto que sea a través de una obra de arte. Tiene que solicitarlo. Sí, tiene que solicitarlo, y esa solicitud es decidida, resuelta discrecionalmente por Hacienda. Como consecuencia de la situación de los problemas de tesorería, de liquidez, que atraviesa nuestra economía y que atraviesa el Estado, en los últimos años, aunque la ley no se ha tocado y lo sigue contemplando, no se producen adacciones en pago. A mí también me da mucha glidia el sistema de otros países y me viene al pelo comentarte que ayer en la fundación CaixaForum asistía a una interesantísima conferencia de Richard Lambert, el presidente del Museo Británico, que nos explicó, y por encima, el modelo de financiación del museo. Y también ahí, como en Estados Unidos, un modelo anglosajón, es un modelo mixto de financiación público-privada. Entonces, ¿cuál es el secreto de la financiación privada? Además de un gran reconocimiento social que tiene en esos países la cultura y la riqueza, las dos cosas, y ver el nombre allí en el frontispicio, es que hay detrás un esquema de acciones en pago o incluso de beneficios fiscales, desgrabaciones, que en nuestro país, como sabes, son prácticamente inexistentes. Es decir, aquí, salvo los bienes declarados, bienes de interés cultural o inscritos en el inventario general de bienes muebles, cosa que en el arte contemporáneo, por razones de edad, normalmente no sucede, no tienes otros beneficios que los derivados de aportar bienes a una fundación, pero solo cuando los aportas de manera irreversible y perdiendo, por tanto, la propiedad y el control de los mismos. Eso está bien, pero eso es otra cosa. Entonces, figuras como la cesión de uso, el préstamo temporal, deberían de estar también reguladas y bonificadas. ¿Modifica algo el BIC, que el producto que se ceda sea bien de interés cultural? El BIC, la declaración de bien de interés cultural, hay un lío también porque el Estado tiene competencia para declarar un bien inexportable o exportable, pero son las comunidades autónomas de nuevo las que, de manera discrecional, deciden si el bien es BIC o no es BIC. El BIC comporta para el propietario las ventajas de estar las exenciones en patrimonio, sucesiones, donaciones, pero determinadas cargas y restricciones. Por ejemplo, la de no poder ser exportado el bien fuera de España. Aquí necesitaríamos también... Un derecho preferente, ¿no? Y al Estado tiene su derecho preferente. Entonces, hay dos temas que tendríamos que plantear una reforma, cuando se pueda, en nuestro país. Igual que hablábamos antes de las leyes fiscales, también la ley de patrimonio histórico, que es anterior a la entrada de España en la Unión Europea, yo creo que está necesitada de un, digamos, de un ayornamento. Está muy bien que el Estado, como tienen todos los estados occidentales, tenga un derecho preferente para adquirir determinadas obras. Lo que sí es, deberíamos de conocer los ciudadanos los criterios para que una obra pertenezca o no al patrimonio. Esto es algo que no es público y, por tanto, siempre crea cierta inseguridad jurídica. Y luego que el Estado, cuando ejerza ese derecho, pague el precio de mercado de la obra. Que el precio que se pague para que esa obra ingrese en el Museo de la Sofía o en el Museo del Prado, sea un valor fijado de una manera objetiva, neutral y que corresponda más o menos al valor de venta en subasta de esa obra. Eso no está todavía en la ley. Habrá que plantear en su caso, o sea, mejor. Sí, para terminar, simplemente decir que la percepción que tengo desde la asociación es que hay poco conocimiento de estos temas. Yo creo que el coleccionista compra-vende, realiza movimientos y muchas veces es poco consciente de todos los aspectos fiscales que le implican en todos los movimientos. Pues es verdad que cuando movemos o compramos o vendemos acciones o contratamos con nuestro banco, nos fijamos mucho o deberíamos de fijarnos mucho los consumidores y los particulares en estos detalles jurídicos. Y en cambio, en esto, que son normalmente operaciones de más envergadura y más duraderas en el tiempo, pues se minimizan los riesgos legales. Pues yo creo, soy parte interesada como abogado, pero creo que el coleccionista tiene que cuidar estos temas, que no es nada complicado, como te decía. Pues un placer, Rafael, hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.